Nuestra historia termina de una manera que no entendemos. Todo está conectado. Tenías razón, nos necesitan. El mundo acabará. Y sabemos cuándo. Tenemos hasta el 2 de junio para evitar que eso pase. Junio, 2 de junio ha estado frente a nosotros. Todo apunta a la misma dirección. 2 de junio. 2 de junio. 2 de junio, la fecha de muerte. Sabemos que el mundo acabará el 2 de junio. Sabíamos que vendría 2 de junio. Todo está conectado.